¡Esto es todo! La película más criticada del año En realidad, Leandro es para menos Tarará, tan, tan Cenicienta Bienvenidos a Vector del Cuadrado, mi nombre es Leandro Ramírez Para empezar, hay que tomar en cuenta que Poner a Camila Cabella a protagonizar esta película Como que obviamente fue lo que le dio impulso Para que la gente fuera a verla Pero después Pasa que las películas que han creado últimamente Tienen efectos especiales increíbles Como que la producción ha crecido un montón Y esto como que fue Un retraso, a mi opinión Y ni hablar de lo que hicieron los actores en salir a la calle Y tratar de hacerle publicidad a la película No sé qué opinan ustedes Pero realmente a mí me pareció como muy poco Acertado hacer eso, pero bueno Antes de seguir tirando hate, ¿a quién no le gusta Tirar hate? Les voy a contar un poco acerca De la ilustración y de lo que está pasando Justamente en este momento, tomé una fotografía De Billy Porter porque digamos que fue como que Lo que más me gustó de la película ¿Por qué no Camila Cabello? Bueno, porque sinceramente no fue como algo Que tú digas Wow, fue como Camila Cabello con un vestido Punto Y a mí me encanta Camila Cabello Yo escucho las canciones de Camila Cabello Y la conozco desde 50 Harmony Pero esto fue como O sea, como más de lo mismo No me pareció nada nuevo o innovador A Billy Porter, por otro lado Me pareció como que bastante interesante El hecho de cambiar de género a la hada madrina Y nada, a Billy Porter también como que lo ha visto En otras series y películas Pose y American Horror Story La verdad es que me encanta Y que haya hecho este personaje Como que le dio impacto también a la película Como que le dio chispa, digamos La verdad es que no todo fue malo dentro de la película El incluir canciones que todos conocemos O que la mayoría conoce Como que le dio puntos a favor Sin embargo no fue como suficiente Con respecto a todo lo demás Que lo hace como un conjunto Obviamente para que pueda disfrutar la película De la mejor manera Con respecto a la ilustración Al principio pensaba que era un reto Decía ¿Cómo voy a hacer para ilustrar Los brillos del vestido? Y generar ese efecto Que quede bien Pero luego le encontré la onda Y empecé a poner puntos Y puntos Y puntos Y a multiplicar puntos Puntos, 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 puntos Para generar los brillos del vestido Y al final generar ese efecto De brillante De brillantina De lentejuelas Que Otra de las cosas que me daba aterror Era su expresión O sea, tenía miedo No sabía cómo sacarla Cómo resolverla Creo que le di en el punto Y la saqué bastante bien Creo que lo pude hacer Y salió bastante bien Antes de continu... Antes de continu... Antes de continuar Quiero recomendarles El video de la semana anterior Hago un pequeño tutorial Bueno, más bien largo tutorial Paso a paso De cómo hacer tus ilustraciones Les explico desde Un dibujo Hasta la ilustración digital Si ustedes quieren aprender A hacer sus ilustraciones A digitalizar sus dibujos Se los recomiendo En la parte superior Nos voy a dejar el link En el enlace directo Con el video Para que lo puedan ver Después de este Y... Nada Continuamos Bien Para lo que continúo Con la ilustración Lo que hice fue generar Un contraste Con colores complementarios Amarillo y violeta La ilustración En su vestido amarillo Con el fondo violeta Y agregar tipografía Agrego el nombre De Billy Porter Mi marca Donde digo Quién hace la ilustración Y mi Instagram Y esas cosas Y además En la parte inferior Agrego The new Fairey Fairey ¿Cómo se dice Ada en inglés? ¿Qué? ¿Cómo se dice Ada en inglés? Fairey Pero pronunciate ¿Cómo se pronuncia? Bueno Vamos a buscarlo Por internet Dos mil años más tarde The new Fairey The new Fairey En fin Y no mucho más detalle Porque quería que la ilustración Resultara Así que Nada Entre Colores Y detalles Y demás Finalmente Este es el resultado Muy bien Espero que les haya gustado Esta ilustración Quiero saber su opinión Respecto a la película Déjenla en los comentarios También les voy a dejar Mis redes sociales La cuenta del canal De Instagram Vectoral cuadrado Mi cuenta personal Y mi cuenta de diseño gráfico No olviden también Suscribirse al canal Darle like a este video Activar la campanita De notificaciones Nos vemos la próxima semana Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!